Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Me da gusto volverlos a ver en este video y este video es para agradecerle a toda la familia Borboa de todo el país de México que me han estado siguiendo en este canal de YouTube realmente reciban un fuerte abrazo de su servidor Octavio Borboa que estoy ubicado en la ciudad de Toluca en el Estado de México muchas gracias familia Borboa por todo su apoyo a cada uno de ustedes que se ha suscrito al canal y espero verlos o conocerlos algún día de mi vida y que tengamos algún momento de podernos conocer realizaré algunos viajes por ahí dentro del país de México y me gustaría conocerlos a ustedes y poderlos entrevistar también compartir un poco de lo que son sus ciudades y hacer más unión entre la familia que llevamos el apellido Borboa también quiero felicitar a todos los que han cumplido años somos muchísimos y a la vez pocos que nos llegamos a conocer de la familia Borboa felicidades a todos los que han cumplido años santos ¿qué más ha pasado en este 2020? cumpleaños bodas 15 años baby shower después de soltera de soltero de quimeras también de todo felicidades porque en este 2020 hemos tenido la restricción de no podernos ver de no poder hacer convivios por la situación de la pandemia pero yo mando felicidades a todos ustedes también amigos y familiares que están viendo este canal de YouTube les quiero informar que empezaré ya con una etapa en el canal que también es uno de los propósitos que tengo de poder realizar entrevistas a las pymes o pequeños negocios que tengan la necesidad de que su negocio o su empresa se vaya a dar a conocer en el entorno donde están ubicados esto es por la necesidad de echar a andar la economía que tenemos ahorita frenada pero en el próximo video les voy a decir cuál va a ser la mecánica cómo le vamos a hacer y cómo podemos estar en contacto todos nosotros para interactuar así es que amigos y la familia Borboa pues sigamos adelante sigamos luchando y saludos a todos suscríbanse y gracias por el apoyo a todos